Como parte de un ejercicio democrático que buscó incluir a las personas privadas de libertad de cara a las elecciones del 4 de febrero del 2018, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica realizó un debate con siete candidatos presidenciales en la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos en la cárcel La Reforma al Noroeste de la capital costarricense. Para el CIE, para nosotros en la Universidad de Costa Rica es importantísimo tratar de darle voz a personas que normalmente no tienen una voz para acercarse a las propuestas de la elección, a los candidatos a la presidencia. Esa iniciativa surge tanto del CIE como de la Comisión Interinstitucional por la Justicia Penitenciaria de la Universidad y en este sentido lo que buscamos es tender puentes entre la ciudadanía y los candidatos a la presidencia. Sí, efectivamente. Yo creo que podríamos ver este debate como en dos niveles. Un nivel que compete a toda la ciudadanía costarricense, que se ha informado, ha conocido las posiciones de los candidatos en diversos temas y eso siempre es importante para tener un voto informado, para que las personas puedan hacer una elección más responsable. Y en el otro nivel, por supuesto, el de las personas privadas de libertad, hoy logramos que estén en primera plana en las cámaras, que sus preguntas sean respondidas por los candidatos a la presidencia y que, por supuesto, se les dé el lugar que se necesita. En el encuentro, el primero de este tipo, que contó con la presencia de privados de libertad en las gradas de un gimnasio de este centro carcelario y en el cual pudieron dialogar con los aspirantes presidenciales, también buscó darle voz a una población de este país centroamericano que históricamente ha estado invisibilizada y demostró que ellos también están preocupados por los problemas actuales del país. Las preguntas que van a hacer para eliminar tanta corrupción que hay de cuello blanco y la preocupación es que yo soy privado de libertad por ser civil y ellos no están privados de libertad por ser de cuello blanco, eso es lo que me preocupa. ¿Quiénes están privados de libertad? Nosotros, los civiles. No, pero ¿quiénes no están privados de libertad? ¿Quiénes son los de cuello blanco? Los de cuello blanco, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que acusan? ¿Quiénes son los del cementazo? La preocupación actualmente de nosotros es esa, de que nosotros llegamos de aquí y la sociedad nos rechace y no nos dé un trabajo. Es lo que nosotros pedimos que a todos los candidatos es que nos ayuden con el trabajo. Yo les pido que ellos de verdad, como seres humanos, cumplan con lo que en campaña política hablan. Que sepan que como seres humanos, el que estamos presos de libertad, también tenemos derechos. Que somos seres humanos y que también así, como buscan los votos, porque ahí sí somos seres humanos, ahí sí están. Entonces que vean también que esos votos valen. En el debate participaron personas privadas de libertad de seis cárceles de Costa Rica y sirvió para que los candidatos presidenciales conocieran las inquietudes de los presos y a la vez expusieran sus ideas para combatir la criminalidad e integrar a los privados de libertad a la sociedad. Las personas que están en prisión hoy en día son personas jóvenes y de baja escolaridad. Entonces ahí hay una oportunidad muy importante que necesitamos hacer. También cuando las personas entran jóvenes al sistema carcelario, necesitamos mecanismos para reinsertarlos efectivamente, tanto en lo educativo como en lo laboral. Procesos que permitan que la gente pueda tener un trabajo digno y que pueda vivir mejor y no tener que llegar después a castigar a las personas. Si invertimos un colón en prevención, si no invertimos un colón en prevención, después hay que invertir 17 colones en castigo. Eso no tiene ninguna relación. ¿Qué promesas nos vienen a dar o qué soluciones nos vienen a dar también con las condenas altas? Porque sabemos que estamos en un país donde hemos sido mal juzgados también. En cuanto al tema de las condenas, por supuesto que tienen que revisarse. Tienen que revisarse las condenas porque hay desproporción. Hay algunas condenas que sí deberían revisarse y bajarse. Con un formato de 30 segundos y un minuto para respuestas, los aspirantes tuvieron la oportunidad de extenderse en sus alocuciones y así tratar de convencer a una población que sufre de diversos problemas, entre ellos el hacinamiento carcelario que la actual administración del presidente Luis Guillermo Solís bajó de un 51% a un 28%.